Push me and then just touch me till I can get my satisfaction Hey, muy buenas a todos chicos, ¿cómo está? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de 2K23 y seguimos con la carrera de Tidy Garner Y bueno chicos, he estado mirando unas cositas porque he pensado, hostia, joder, en teoría esta es la temporada ya 22-23 No, no, perdón, perdón, 23-24, claro, en la vida real es una cosa, pero en el juego cuando llegas a una edad, llegas a una edad Y normalmente las simulaciones son como máquinas y no cogen factores externos, solo cogen lo general Y por lo general con 39, casi 40 años la gente está retirada, no sé si sabéis por dónde voy Así que he estado buscando por aquí la NBA y sinceramente es que no lo he encontrado por ninguna parte La verdad, no lo he encontrado por ninguna parte Supongo que sabéis a quién me estoy refiriendo, ¿verdad chicos? Me estoy refiriendo a LeBron James, al King, a Don LeBron, que la verdad es que lo he buscado Y no lo encuentro por ninguna parte Puntos totales 39.409 Me parece que esto fue lo último que hizo la temporada pasada Y ya va y va y se retiró Así que mira, superó por 100 puntos según pone aquí a Karim Abdul-Jabbar Realmente histórico Si fuera así Que incluso yo creo, como este año no se va a retirar Que lo va a superar y por más puntos Un momentito chicos, que me voy a mocar, que tengo bastantes mocos Perdón, ¿eh? Como veis, ha metido menos tiros de campo Pero claro, más triples, más tiros libres seguramente Tribles anotados, pues aquí está Carrie primero Con 3.475 Sigue avanzando a Ray Allen Aunque aquí me parece que más lentamente de lo que lo está haciendo en la vida real Imaginaros lo bestia que es el tío Tiros libres anotados Aquí está LeBron por encima de Karim Abdul Así que bueno, esto es importante Porque a ver dónde está Karim Si es que está por aquí Ahí está 6.700 Con lo cual veis la diferencia de puntos de antes Y bueno, en rebotes no está por aquí Ya no está, vale Como mucho, aquí está en asistencias Cuarto Finalmente quedó cuarto No superó a Chris Paul según pone aquí Chris Paul también está retirado Otro que se retiró la temporada pasada Así que bueno, se han ido Dos grandes leyendas de la NBA Dos grandes iconos Que sinceramente Es que no me acordé Cuando terminé la temporada No estaba pensando en eso Estaba pensando en qué mal no hemos entrado en playoff Qué putada Hay que ir la siguiente temporada más duro Y no caí en que LeBron Se iba a retirar seguramente Así que bueno Luego también me fijé en Lakers Porque dije bueno, a ver si todavía está por ahí Para empezar a buscar en algún sitio y tal Y vi que estaba Kyrie Kyrie en Lakers Porque en Nets no estaba Que estaba Ben Simmons por cierto Con una media de 70 Y dije bueno Pues no sé dónde habrá ido Lo busqué y tal No lo encontré Y ahora buscando a LeBron Pues lo he encontrado en En Los Ángeles A Kyrie Así que bueno Nada Don Irving se ha ido a Los Ángeles Con Anthony Davis Que la verdad Es que no van muy bien Aquí lo vamos a ver Van novenos Aún están No están mal Pero bueno Y los Warriors décimos Bueno Joder Eso sí que no me lo esperaba Qué bajón Después de que se haya ido Sheep Qué bajón Y nada chicos Ahora sí que Como siempre Os voy a pedir Que dejéis un comentario Por abajo Dando consejitos Diciendo que os está apareciendo El vídeo Cualquier cosa Que os venga a la cabeza Que le deis al putencito De like Y suscribiros Que no cuesta nada chicos Y así no os perdéis Ningún vídeo Y veis como Tidy Garner Se la sigue sacando Cada día Más y más Más y más Y nada Vamos a jugar Este partido de Chicago Y yo creo que luego Vamos a jugar Este contra Filadelfia Que van quintos Y bueno Partido bastante duro Así que nada Vamos ya Con Chicago Venga Pues ahí estamos chicos En el United Center De Chicago Y a ver Si esto lo ganamos Yo imagino Imagino que sí Porque ya os digo Tenemos equipazo Tenemos equipazo Hemos hecho unos fichajados De la hostia Este verano Aunque bueno Se nos lesionó Un ceñador muy importante Como es Paolo Banquero Que la verdad Es que Vamos Lesión importantísima Muy dura Para el equipo Vamos a ver Este partido Es que yo como base Tío No lo veo Si es que no lo veo Vale Vale Lonzo Bien Ahí está Que aliup Con Isaac Venga Y el rebotito Para ellos Hoy se estaba solísimo Terry Pero falla Falla muy bien Rebote para nosotros Salimos a la contra Venga Salimos a la contra Se la damos Ay Qué lástima Qué lástima Se han juntado mucho Ahí los dos Vale Otro robo Otro robo Y ahora se la damos Ay no 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 La quería dar a Shep Vale Ahora sí Enchufala Shep Ahí está Qué triplazo de Shep Qué triplazo de Shep Venga Ahí estamos Venga Muy bien Ahora una defensa Va Defensa buena Vamos Good defense Let's go Vale Bien defendido Que no la saque Bien defendido Qué bien defendido Y nos quedamos Con el rebote Sin querer Vamos Básicamente Y qué buena Qué buena Shep Ahí estamos Tres asistencias Ya nada más Empezar el partido Estamos bien Chicos Estamos bien Vale Muy bien Rebotito Para nosotros Se la damos Ahí está Muy bien Jonathan Oh Qué 2 más 1 Qué 2 más 1 Y nos cuentan Ahí la asistencia La cuarta ya Para Tidi Y ahí está 2 más 1 Completado Tiempo muerto De los Chicago Bulls Venga Venga Pues ya volvemos Te quedan 3 minutitos Del primer cuarto Venga 6 arriba Not bad Not bad Después de 3 minutos Del cuarto Del primer cuarto No está mal Vamos Franz Defiende bien a Terry Que este no lo conoce Ni en su casa Venga Ni en su casa ¿Vale? Ay Qué triplazo de Lavín Otra vez Isaac contra Terry Fools contra Caruso Y Shep contra Lavín Vale Buena defensa de Shep Muy buena Dámela Dámela Shep Mírale Mírale A Markel Ahí estamos Qué buena Qué buena jugadita Como lo hemos visto Y vaya asistencia Ahí está Venga Otra buena defensa Que nos vamos más Estamos más 12 de momento ¿Vale? Bien Bien Lo hemos llegado Ay Hemos llegado un poquito tarde Y encima al saltar Muy mal Pero Guay Porque le habíamos llegado Más o menos A defender Y ahí estamos Mate Matecito en estático Y él metiendo Y él metiendo canastitas Vale Ahora sí Jugada Por fin Aunque esta no es la que quiero Pero bueno De dos Canastita Ahí estamos Empezamos a enchufar Venga Dámela Dámela Isaac Dámela Shep Ah Trible Enchufa Ahí está Qué triple Tri 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 Trible Vale Pues no nos ha cambiado Vamos a darle Aquí Al boost De este A ver si Así podemos meter Algún triplito más Y hay que Ojo Vaya gorrazo Vaya gorrazo De bol bol Mirad chicos Mirad Mirad Qué gorro Uff Ah Este es el de antes Defendamos bien Que ha sido culpa mía La verdad Esta Vale Bien Hay otro sumo No puede Vale Bueno Tenemos que pararlo Y salir Afuera Ay Qué lástima Muy mal tirado Muy mal tirado Súper pronto Y ya nos empezamos a flipar Chicos Ya nos empezamos a flipar Un poquito Pero bueno También es lo que toca También es lo que toca Ay Uff Qué bien Que lo haya fallado Vale Ay Qué flipados Qué flipados estamos Qué flipados estamos Pero bueno Más 16 Bueno Nos podemos permitir Algún tirito así Vale El robo Ahí estamos Ahí estamos El robo Oh yes Oh yes Aliyupa tablero Ahí estamos Vale Nos vamos abajo Que no nos deja Pues bueno Pues por aquí Vale Triplazo Triplazo De dos De dos No nos da cuenta Pero bueno Canastón Canastón De tiri Vamos más 15 A la media parte Con un buen partidito 12 puntitos Así que bueno A ver qué tal Este segundo Período de partido Venga Ya veis que Con nosotros en el campo Chicos Más 6 56% En tiros del campo Notada de compañero Tres robos Cinco existencias Tres rebotes Not bad Vamos Bastante guay Bien defendido Vamos Vale Por aquí Vamos por aquí Muy bien Seguimos los bloqueos Que gorro Ay no Pensaba que había sido Un gorro Pensaba que le habían Metido el gorro La verdad Vale Nuestra Seguimos bloqueo Bien Vale Que bien Que bien Asistencia por ahí Venga va A ver Vale Bloqueo por aquí Muy mal bloqueo Pero bueno Se ha querido Quedar pillado Así que bueno Nosotros lo dejamos Tranquilo Vale Vamos por aquí Ahí estamos Muy bien Ay pero estaba solo Estaba solo Ay Has terminado muy bien Pues nos ha cambiado En el 3.46 Y nos vuelve a poner Y bueno Como mantenemos Más o menos la misma ventaja Perfecto En este partido Está bien Que haga este cambio La verdad En otros No lo ha hecho Y es en plan Tío Haz Cámbialo Haz el cambio Ay Casi se la robamos ahí En el poste Vale Muy buena defensa Y rebotito Te la damos Ahí a reír Jey Ya que tiene unos segunditos A ver si la Anda Mucho era Mucho era pedir Nada Más 15 Partido Bastante cómodo Salimos por aquí Ahí estamos Triple 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 No paramos Hoy no paramos Chicos Más 17 Más 17 Venga va Venga Que ya está Lo tenemos esto Esto ya lo tenemos Esto ya lo tenemos Venga Vale vale Muy bien Muy buena jugadita Defensiva aquí Venga Ay Hemos llegado un poquito tarde Pero ha servido Y venga va Vale Nos piden por aquí Jugada nos dicen Vale Bloqueo Muy buena Muy buena Ahí estamos And one And one De the ball Ball Ahí estamos Perfecto Y 7 asistencias De 6 puntos 7 asistencias Que rico A ver si mete ball ahora Muy bien Ahí está Completal 2 más 1 Más 20 chicos Y bueno A ver si podemos hacer el doble doble Aquí estamos No estaría mal No estaría nada mal Por 3 asistencias Que nos quedan Supongo que nos Lo va a hacer jugar Casi todo Porque esto Este entrenador Nos lo hace jugar Casi todo siempre Y otro rebote Ahí estamos Vale dásela Ahí estamos A Sheep Muy bien Muy bien Nos vamos entendiendo Entrenador Que para empezar Quizás yo esté guay De base Pero Luego hay que hacer cambio Vale Pedimos bloqueo Cambiamos banda Ahí está Vale Ay Al aliup Vale Se la damos Ahí está fuera Otra vez No 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 entra ni de coña Ahí el rebote Casi Vale Se van a la contra Y no es fácil Está Muy bien 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 Por lo menos falla Dámela Dámela Ahí estamos Se la damos Ahí está Vol Vol Buf Que mate Que mate De vol Vol 8 asistencias Va Estamos a nada Del doble doble Y llevamos un partidazo Chicos La verdad Buena estadística Nota compañero La plus Hoy está siendo un buen partido Se nos está dando bastante bien este de hoy Lo que pasa que ya os digo Claro Es que en este vídeo Ya llevo varios Bueno pues 4 o 5 episodios grabados Y quieras que no Pues vale Muy buen robo Ay Bien 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 Pues lo que os decía Quieras que no Se la damos ahí abierto Franz Mete Mete Ay no No Pues lo que os decía Quieras que no Al final No hombre No hagas falta Coges un poco de práctica Pero claro Estará un poco desentrenado Y este rapón Pero lo han puesto ya 15 veces Y volvemos a enchufar esto Vale Bloqueo por aquí Vale Enchúfalo Ahí estamos Que triblazo Que triblazo Ah no Nos lo ha contado de dos Creo Nos lo ha contado de dos Pero bueno Que tirazo igualmente Vaya tirazo Con el pasito de atrás Dame la ship Dame la ship Vale Muy bien Métela Métela Por Dios No no Venga Bien Bien Tenemos que poner Dos asistencias Si queremos hacer doble doble Así que Lo veo Fácil Pero a la vez Complicado Porque al igual Nos cambia hoy Tal y como está el partido Ahí estamos Chicos Jugadores del partido Tidi Garner Canastones Canastones Ahí está Que triblazo Mira que asistencia Ahí a Markel Como lo hemos visto Ese pase Y otro triblazo Ahí está Otro más Venga A enchufar Y a enchufar Y a enchufar Con dos Tres No uno de cinco Y me han puesto Bueno Cosas que a veces pasan Vamos a pedir otra vez Jugada A ver si ahora nos la da Y enchufamos Lo trible Que solo uno Me parece Poco Damela otra vez Vale Bueno pues bloqueo Pues bloqueo Ay Muy buena Muy buena Ahora si que es de tres Ahora si que es de tres Lo tenemos pillado Ya este Cuando estamos así Enchufaditos Lo tenemos pillado Vale Damela Mira que metemos la última Ya que estamos Ah no Pues no ha querido hacer entrada Al tío Y nada Se acabó Mira estaba ahí Enes Que lo ponen como Freedom Lo ponen como Freedom a Enes Canter Y nada Se ha acabado el partido Chicos Más 19 Creo que al final Hemos quedado Y bueno Una nota Que ni tan mal 3200 de tiro Hoy si que nos han dado Bastante Porque ya hemos enchufado Bastante Y A ver VCs 1600 Ni tan mal Ni tan mal 1600 VCs Y A ver La afición y química 14000 de afición Muy bien Y 75% de química Todavía Bueno Team take cover activado Y vamos a ver El siguiente partido ya Contra Philadelphia Chicos O a ver Si hay cinemática Así Así Pues si en defensa Muy bien Porque los hemos dejado Muy bajos de anotación Eh Había mucha lonte de interacción Ahí está Ya está Really locked on On the defensive end Tonight Cochras Really happy With our switches On the pick and roll And we need to bring That kind of intensity Every night You also cause a lot Of turnovers It looked like You were reading The offense Like a free safety Oh man That's just a scheme Man A big part Of our defense Is causing deflections And getting out In transition Estabamos en el script y funcionó hoy en día. Sí, lo hizo. ¡Gracias! ¡Amén! Muy bien, chicos. Y bueno, vamos a ir a por el partido contra Filadelfia, que es este de aquí, y a ver qué tal se nos da. Venga, vamos allá. Pues venga, vamos contra Joel Envita y estamos en el Amway Center en Orlando, en nuestra casa, donde siempre estamos luchando como gladiadores y donde casi siempre ganamos realmente. Bueno, más bien dicho no, porque realmente todos los que he jugado yo, o casi todos, los hemos perdido, excepto el de Chicago y puede que contra Minnesota o algún otro sí. Pero bueno, estamos teniendo mala suerte en cuanto a eso. Y ahí empezamos con Trible. Ahí estamos. Tri, 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 trible. Estamos en racha en estos dos partidos, ¿eh? Estamos en racha, chicos. Venga, va. A ver qué clase nos da este, porque por lo menos hemos empezado. Todo bien, pero bueno, nunca se sabe. Nos ponen con... ¡Oh, qué gorro! Y salimos a la contra. Vamos. Mira, Shep. Mira, Shep. ¡Ay, qué lástima! Estaba muy solo Shep ahí. Vale, nos defiende Envita, ¿eh? Nos defiende ahí Joel Envita. Vale, nos paramos. Y ahí estamos. Tri, 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 triple. Vaya triplazo desde nuestra casa, chicos. Vale, por aquí, de defender bien, vamos. Venga. Vamos a una defensa. Una good defense. ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Ay! Pensaba que iba a tirar, pero no. Buena defensa ahí de Shep, ¿eh? Muy bien. Ahora nosotros también. Bien defendido. ¡Rebote! ¡Ay, el rebote! ¡Ay, el rebote! A la hora lo cerramos. Y Envita ahora. Si es que cuando uno es uno, es el otro, ¿eh? Vale, venga. Defensa. Defense. ¡Uf! La que me ha hecho, ¿eh? Pero falla. Y salimos. Salimos a la contra. Mira. Mírame. Mírale a Isaac. Ahí estamos. Muy tarde porque estaba mirando para tirar, pero bueno, al final se la hemos dado y canastita. Y si llega a meter eso, vamos, es que es para darle un premio, ¿eh? Mira ahí. Vale, vale. Dámela, dámela. Dámela, Wendel. No, ahora ya no. Vale, nos quedamos aquí. Muy bien, Shep. No entiendo por qué ahora has tirado. Dámela. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Canastita fácil. Vale, dos, tres, cuatro en triples. Vale, a ver si hacemos un robo por aquí, ¿no? Falla. Vale, vale, no tira. Y Tybull. Falla, venga. Vale, y rebotito. Se la damos a Shep. Se la damos a Shep que la mete. Uy, uy. ¿Dónde ibas, tío? ¿Dónde iba Shep? Muy lejos quizás, ¿no? Muy lejos. Venga, vamos, mete el primero. No, hombre, no. A ver. Ay, Shep, qué buen pase. Qué buen pase, Shep. De señor. Vale. Joder, eso no ha sido robo porque, mira, porque Dios no ha querido. Vale. Dámela. Mírale. Ay, no, Bol. Tenía que cortar para adentro. Bueno, venga. Ahí estamos. Dos más uno. Estaba contra un Renacuajo. Tenía que meterla. Vamos, vamos. Vale. Mírale. Mírale a Wendel. Mírale a Wendel. Muy bien. En Bid hay que defender un poco más, ¿eh? Hay que defender más en Bid. Y nada, chicos. Nos vamos 10 arriba al descanso. Al final nos han recuperado bastante. Con nosotros en pista más 13. Ya veis. 2 de 7 en tribles. 33% en tiros de campo. La verdad es que, bueno, hemos empezado bien, pero hemos ido empeorando bastante. Así que tenemos que frenar un poco el ritmo y empezar a jugar con el equipo, chicos. Pues ahora sí, vamos allá contra James Harden. Let's go. Let's go. Defense. Let's do a good defense. Let's go. Vamos, vamos. Por aquí. Venga. Venga, Wendel, que no meta en Bid. Uy, vaya triblito en la cara. Pues a 7, ¿eh? A solo 7. Y eso iríamos a 16. Pues ahora a 7. Le damos bloqueo por aquí arriba. Por abajo. Ahí estamos. Anda, no, 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 no. Me la ha sacado muy bien, ¿eh? Me la ha sacado muy bien. Ha sido el chico listo, la verdad. Vale. Nada, nada. Se va para arriba. Vale. Se la hemos visto bien. La jugada. Y nada, rebote para nosotros. Ahí estamos. Salimos. Salimos. Vale. Muy bien. Muy bien. Ay. Vale, vale. Faltita, faltita. Muy bien, muy bien. Venga, va. Metemos los dos tiros libres. Ahí está el primero. Para dentro. Y el segundo también. También. Ahí está. No me ha dejado mal. Muy bien. Venga. Muy bien, Tidi. Ah, más 9. Vamos. Ay. Ay, el robo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ahí la defensa. No ha sido lo que tenía que ser. Se la vamos a decir. Venga. Pedimos jugada. Nos hace ir para abajo. Mira. Mírame. Ahí estamos. Mira qué mate. Ahí estamos. Vaya matecito. Vaya matecito. Seguimos más 9. Venga. 12 puntitos ya. Vale. Nos cambian aquí. Nos ponen con Tobías. Con Don Tobías. Fala. Ay, en beat. Es que este tío, este tío no para. Este men. Vale, vale. Recuperamos. Recuperamos a 7. Solo a 7. Ay. Bien, bien. Buena defensa. Good defense. Estamos defendiendo bien ahí. Venga, otra vez a Shep. Ahora sí, Shep. Ahora sí, Shep. Ahí está. Ahora sí. Mira, mira qué jugadita. Ahí está. Venga, venga. Pimba. Ahí está. Para adentro. Venga. Defense. Defense. Let's go. Vamos. Una buena defense. Vale. Venga. Otra. Otra. Como las de antes. Muy bien. Venga. Muy bien. Tres seguidas contra Harden. Haciendo buenas defensas. Y ahora ahí otra asistencia. Ay, qué lástima. Qué lástima. Pero tres buenas defensas contra Harden. Ahora nos cambian la marca. Nos ponen con Melton. O este es Milton. Este es Melton también. Sí, sí, es Melton. Vale. A ver, a ver. Vale. Pues la damos ahí a Cole. A Cole. Y pidamos jugada. Venga. Por ahí. Por aquí. Mírame. Ahí estamos. Ahí estamos. Juega. Canasita fácil. Pues venga, chicos. Ya empieza el último cuarto. Así que, bueno. Más trece. Y a ver qué tal se nos da esto. Venga. Por aquí abajo. Vale. Dámela. Ahí estamos. Qué pasecito. De Saks. Ahí. De Markel. Pedimos jugada. Y le metemos nosotros un triple. Venga. Joder. Si es que no me dejan salir, eh. Mete. Enchufa. Ahí triple. Ahí estamos. Tri, 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 triple. Triblazo de Titi Garner. Pidíamos otra jugadita. Venga. Ahí está. Que esta encima nos va a salir mejor. Ya verás. Bueno, pues no. Porque no me dejan salir, tío. No me dejan salir. Vaya robo, eh. Vale, vale. Es mío. Venga. Hoy Harden. Hay Hardencito. Que nos pone el miedo en el cuerpo. Más seis solo. Solo más seis. Nada, dame, dame, dame. Y ahora por aquí. Muy bien. Venga, Wendel. Chufa. Ahí estamos. Ahí estamos. Más ocho. Dando asistencias porque estamos mal. Estamos mal ahora. Hay que hacer canastitas fáciles sin jugársela. Y para arriba. Venga. Wendel, deféndelo bien, eh. En bit. Uf. Uf. Vale. Ay, qué lástima. Qué lástima porque lo hemos llegado. Como ha entrado para adentro. Lo hemos llegado más o menos a puntear. Pero la ha metido igual. Vale, venga. Por aquí. Vale. Wendel, vaya bloqueo de mierda. Vaya bloqueo de mierda, Wendel. Bien. Ahí estamos. Dos más uno ante en bit. Ahí está. Y asistencia. Y asistencia. Venga. Enchufa. Enchufa. Enchufa el tiro libre. Venga, complétalo. Ahí estamos. Ahí estamos. Más nueve. Otra vez. Venga. Recuperando distancia. Y ahora mantenerla. Ay, ay. Uy, uy, uy. Suerte que no se la ha dado. Suerte que no se la ha dado. Vale, vale. Vale, bien. Ay, en bit, en bit, en bit. En bit, en bit. Venga. Bueno. Más siete. Más siete. Momentos tensos. Venga, ponme un buen bloqueo. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? No, tío. Vale, bueno. Falta personal. Por lo menos es de Melton. De DeAnthony Melton. Ahora me ha venido el nombre. Que no lo recordaba. Bueno, pues parece que no va a haber jugadita. Uf, qué canastón, pero de Sheep. Qué canastón. Y seguimos. Venga. Seguimos arriba. Más nueve. Sin failar. Que es lo que importa. Lo que importa es no failar. Estaría guay que nos metieran, pero si meten, pues bueno, por lo menos nosotros no fallemos. Venga. Uf, 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 uf. Uf, qué triple, qué triple, qué triple. Vale, bueno. Vale, bueno, bueno, bien, bien, Sheep. Bien, bien, bien. Y ahí está Jonathan Isaac como jugador del partido. A ver, seis puntitos, tres de cinco, en tiros del campo. Jonathan Isaac, que he sido el jugador del partido. Ah, vale. Mira, mírame. Ay, 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 buscando protagonismo y muy mala selección. Ahí estamos. Y mira, mira, qué mala defensa encima. ¿Cómo estamos de mal, chicos? Más cuatro. Vale, bueno. Todavía es recuperable, así que a ver. Si por aquí y por allí. Mira, ay, estaba solo call. Muy bien. Lo habías jugado bien, pero el pase, que lo han cortado, compañero. Vale, fallan. Vale, perfecto. Y tiros libres para nosotros. Ahí estamos. No falles. Uf, Garner, Garner, Garner. Solo estamos a cuatro. Hay que meterlo. Ahí está, a cinco. Tiempo muerto de Philly. Vale, venga, venga. Que esto está apretadito, apretadito, ¿eh? Solo a cinco. A cinco de diferencia. Vale. Que no metan. Es que en beat. Es que en beat. Vale, 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 vale. Por lo menos no ha metido la canasta. Y es dos tiros libres, pero no dos más uno. Vale, vale. Le damos aquí. Vale, falla el primero de más. Perfecto. Ha metido 25 puntos y 11 rebotes esta noche. El bestia, tío. El muy bestia. Dámela. Mírame. Vale. Faltita otra vez. Y dos tiros libres más. Venga, ahora sí que los dos, ¿eh? Ay. Pues va a ser que no. Pero bueno, como ellos también han metido solo uno, pues tampoco pasa demasiado. Y ahora tiempo muerto otra vez de los Philly. Así que, bueno. Bueno, ya va a ser ronda de tiempos muertos, tiempos muertos. Pero por suerte no le queda ninguno más a ellos. Así que lo tenemos todo en cara para ganar este partido. Venga. Venga. Más cinco. Sin ellos, tiempos muertos. Nosotros tenemos uno más. Y encima pierde el balón Joel en beat. Perfecto. Pues perfecto. Y sacamos de banda ahí. Nos van a intentar hacer la falta. Ahí está. Faltita. Pues ahora sí que venga a meter los dos, ¿eh? Ahí está el primero. No, hombre, no. No, hombre, no. Segundo sí, pero... Uf, pues no, ¿eh? Esta vez ni uno ni el otro. Pero, claro, le tienen que meter canasta sí o sí. Uf. Pues lo hemos dejado muy solo a Egrin. Vale, fallan. Y ya está. Ahora sí que ya está, chicos. Solo cinco segundos. Más cinco. Nada, esto ya está más que acabado. Tirar. Espero que no la meta. Mira, en beat. Mira, Joel. Uf. Pues casi que la mete, ¿eh? Casi que la enchufa, chicos. Y nada, a ver qué tal nos ha dado de puntuación. A ver. Vale, 15.000. Vale. Las insignias guay. Sube la de organización. También la defensa y rebote. Bueno, no, no. Nos quedamos, pero bien. A poquito. Que esas dos suben bastante rápido. La defensa y rebotes y organización. Suben bastante rápido. Y de afición muy poca, la verdad. De afición muy poca. Pero bueno, vamos a subir la insignia de organización. Que me parece, sinceramente, que casi no podemos subir nada. Solo esto. Y ya vale. Aplastante. Ah, vale. No, no. Son estos de aquí. Impunteable. Podemos subir. Impunteable. Que es para que no nos rompen tanto el balón. Si no salto en paracaídas. Menos pasos de bandejas o tiros en suspensión. Además, mejorar los pasos para hacer. Bueno. También está guay este. A ver si mejorando un poco esto. Que tenemos aquí 8000 moneditas. Podemos subirle alguna otra insignia distinta a esa. A ver. Pongamos. Subámosle esto. 70. Vale. 67. Y 67. Venga. Lo ponemos así. Y a ver si. Con esto. Nos deja mejorar alguna otra insignia distinta. A ver. En organización. Vale. Si. Nos deja poner primer paso rápido. Una triple amenazada. Después de un Saisa. Pero por qué lleva el balón. Puede ejecutar lanzamientos más rápidos y eficaces. Y. Ya está. Vale. Pues vamos a ponerle esta. Ah, no. Y. Me pasaron por un espacio de estrecho. Entre varios defensores. La capacidad de pase. Del jugador recibe un potenciador. Bueno. Vamos a poner primer paso rápido. Y nada chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Adiós.